Vista de comparecencia inicial Señoras y señores, esta es la vista de comparecencia inicial del Condado de Maricopa. El propósito de esta vista es explicarles las acusaciones en su contra. El propósito de esta vista es el propósito de las acusaciones en su contra. El propósito de esta vista es el propósito de las acusaciones en su contra. El propósito de esta vista es el propósito de las acusaciones en su contra. El propósito de esta vista es el propósito de las acusaciones en su contra. El propósito de esta vista es el propósito de las acusaciones en su contra.